En la casa de una pobre mujer, soy osa un niño Mientras todos gozan en Navidad Padeciendo su miseria sin mar, la madre escucha Al niño enfermo que gime con su dolor Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes magos aquí? Y en la casa del niño rico, muchos juguetes dejaron Oh mamita, ¿por qué nosotros nunca podemos reír? Y en la casa del niño rico, se escuchan todos cantando Y la madre roto el corazón Y escucha triste Al niñito cuya vida se extingue Sin saber de la manzana el sabor, higos ni dulces Sin tener ningún juguete para jugar Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes magos aquí? Y en la casa del niño rico, muchos juguetes dejaron Oh mamita, ¿por qué nosotros nunca podemos reír? Y en la casa del niño rico, se escuchan todos cantando Y en hogares abundancia de pan, disfrutan siempre Mientras que en hogares pobres padecen Cuántos niños por las calles se ven sufriendo hambre Y las luces anunciando que hay paz y bien Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes magos aquí? Y en la casa del niño rico, muchos juguetes dejaron En Belén se hizo pobre Jesús, siendo muy rico Para dar ejemplo de su mensaje El doliente Cristo se condoleó Como a los niños Y al enfermo Cristo le prodigó su amor Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes? Y en la casa del niño rico, muchos juguetes dejaron Oh mamita, ¿por qué nosotros nunca podemos reír? Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes? Y en la casa del niño rico, se escuchan todos cantando Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes? Oh mamita, ¿por qué no vienen los reyes? Gracias por ver el video.